Hola Martu, en este pequeño videito queríamos desearte mucha suerte en la competencia de la que vas a participar y con lo que tanto soñaste así que bueno, te deseo lo mejor mi amor y desde acá vamos a estar haciendo toda la fuerza y te vamos a mandar toda la energía un beso Bueno, Martu, acá vamos a estar siendo hinchada con las cornetas, con todo así que bueno, lo único que te queda es patinar y pasarla bien Un beso Mucha suerte Manitán, te amo De Manitán Martínita, te deseamos todos los mejores que nos traigas el segundo título de la familia Saludito Suerte Un besito grande de los abuelos Chao mi vida, suerte, lo más lindo y ponete hermosa, que van a venir con la medalla Hola Petela, espero que ganes una medallita alguna vez por favor, así se la muestro a los tíos que tengan mucha suerte, un besote muy grande Chao Petela Suerte a mi vida Hola Martu, más o menos es la quinta toma que hago para poder grabarte este video y desearte que seas inmensamente feliz en este merecidísimo lugar que te ganaste en tu primer sudamericano Sabes que te amo con locura y te deseo que todo lo que soñás, todo lo que te propones lo logres Pero principalmente que te haga feliz Sé muy feliz y disfruta la full Que nosotros desde acá, bueno, vamos a estar apoyándote y alentándote en todo lo que haces Te amo, Flaca Bueno, Matu, acá los cuatro te queremos desear lo mejor por el domingo Sabemos que vos podés Te adoramos, Ligra Bella Mucha suerte Suerte Matu Suerte Matu Martu Buen viaje, que te vaya muy bonito Que ganes muchos trofeos, que conozca gente bonita y lugares muy hermosos Acá estoy muy incidente con unas tozucas Grabando el video Ya vamos a ver si hacemos otro más colijo Y más peinado ¿Por cierto? Porque estás llena de luz Mucha suerte Martu Chao Chao Mi modelo preferido Suerte Que tengas mucha suerte en el sudamericano En Fiat ¿Ves este patín? A mí no me gusta A mí me gusta que vos traigas el de hoy, ¿sí? Suerte Bueno, prima Te deseo lo mejor Y toda la suerte del mundo Llegar a esta distancia es muy difícil Y bueno Vamos que se puede Besos Martu Muy contento Muy feliz De que cumplas con todos tus sueldos Tu primera competencia internacional Que seguramente va a ser la primera de otro mundo Mi amor Felicidades Que la pases re bonito Y toda la suerte del mundo Te quiero mucho Chao, chao Martu Besito, besito Suerte, suerte, suerte Bueno, hermosa Acá estoy para desearte que te va muy bien el martes Eh... Así que te deseo lo mejor Te va a ir bien Muy bien Porque sos una gran patinadora Y te mereces lo mejor Porque sos una personita muy bella Así que... Eh... Bueno, un beso Y suerte Mucha suerte Te amo Te amo Tú ya no puedes Volar conmigo Aunque mis sueños Serán contigo Y bueno, bueno Te amo Te amo Te amo Te amo